y película taquillera de disney marvel en la posición número 6 la número 5 tenemos a aladdin light action posición 4 tenemos a la película toy story 4 una película muy triste pero muy buena posición 3 rey león light action y por marvel tenemos a spider-man lejos de casa vamos por la posición más importante la película más taquillera en 2019 avengers en game es una película de superhéroes estadounidense de este mismo año basada en el grupo de los vengadores de marvel comics producida por marvel studio distribuida por walt disney studio motion picture es una secuela directa de la película de 2018 guerra infinita y por supuesto de los vengadores era de un tron siendo la vigésima segunda película del universo cinematográfico de marvel así que está dirigida por anthony joe russo con unión escrito por el equipo conformado por christopher marcus steven mac philly y contando con la aparición de múltiples actores de películas anteriores del universo cinematográfico de marvel presupuesto fue de 356 millones y la recaudación fue de doscientos mil setecientos noventa y cinco cinco quinientos cincuenta y uno quinientos cincuenta y uno cuatrocientos dos bueno eso de cifra algo complicado para mí porque odio la matemática pero bueno por primera vez en la historia seis películas supera al billón de dólares en un año hay adicional todo está tan vinculada con disney avenger el rey león spider-man aladí capitana marvel toy story con un gran éxito de taquilla hicieron disney tener el mejor año en el estudio en la historia aún queda cuatro meses y cuatro grandes producciones que se viene en los cines así que una de las películas más taquillera la más recomendada la más criticada la mejor de todas así que si no ha visto o la quieres ver ya están disponibles en tu servicio de streaming favorito si vive en eeuu ya lo va a ver pronto pronto por disney plus o lo puedes buscar en tus tiendas digitales para que los vea nuevamente es una recomendación padrísima que está a otro nivel ya saben síganme en mis redes sociales facebook twitter para que sigan informándose de todas las novedades de tus películas series y servicios de streaming favorita novedades de tus películas series un canal de dólares en el video de Phoenix y